Es como estar bailando solo Tú volando, tú volando Ya no, ya está bien Algunos han vuelto a cantar y todo Sigue, dale, dale Hoy han vuelto a soplar Los vientos del norte Otra era gracia El fuego no quiere jamar Dime que te vas Que no volverás por aquí Dime que te largarás Tan lejos que no puedas llegar Tan bajo que no puedas caer Tan gelino que pueda quemarte Por una vez Por una vez He vuelto a posar Los pies en la tierra Un momento fugaz Un momento fugaz Por una vez Por una vez Por una vez Por una vez Esas formas guapas de Nación Sígueme 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 ¡Vámonos! Sígueme Un momento fugaz Por una vez Y por un momento fugaz Que no puedas caer Un abrazo muy fuerte para la mejor puta madre del labio. Aparte de cantar así de puta madre, sabe salir por la noche de puta madre.